Hemos abordado de manera muy seria el tema de la migración irregular que pasa por nuestras fronteras, que pasa por la frontera de ambos países y la necesidad que tiene Panamá de mayor cooperación por parte de la policía colombiana para adelantar estas investigaciones. Hemos pedido al señor fiscal general que sea nuestro vocero y nos apoye en eso en Colombia. También hemos hablado de toda la cooperación fructífera y efectiva que tenemos en temas de narcotráfico. Las Fiscalías de Drogas de Panamá y las Fiscalías colombianas han adelantado mucho trabajo en común para luchar juntas en este flagelo. Igualmente hemos hablado de otros temas en común en el tema de la criminalidad organizada y los grupos de crimen organizados que tienen incidencia en ambos países. Y por último también hemos conversado de la IAN, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que preside el señor fiscal general de Colombia. Hemos hablado de la proyección de su presidencia a nivel regional y los trabajos que esta presidencia viene desarrollando por el bien de la administración de justicia y de la investigación en toda la región. Uno de ellos tiene que ver con el tema del tráfico de migrantes, que es un asunto que preocupa al Ministerio Público panameño y a la Fiscalía colombiana para poder establecer todos los mecanismos de cooperación e incluso insistir. También la preocupación que tiene hoy Panamá de una colaboración mucho más estrecha también de la policía colombiana y las autoridades colombianas en este flagelo. Me voy con esa también tarea de poner en la mesa esa discusión para que en el marco de la articulación con la Policía Nacional, con el Ejército, podamos hacer más en esa lucha que es necesario abordar para combatir el tráfico de migrantes.